luz para los demás, para mis hermanos, en el nombre de Yahshua Mashiach, Omen de Omen, Aleluya. Bueno, vamos a tomar asiento todos los amados Ajim, y vamos a seguir con esta segunda parte, ¿sí? Bueno, recapitulando un poquito la parasha de hoy en la mañana, de que sé, ya oyeron varones a casarse, ya lo me hicieron los amados Roy Luis, es hermoso casarse, falta poco tiempo para que venga Yahshua, pero no por eso se tienen que acabar las ilusiones en cuanto a lo que podemos hacer guardando mandamientos, si el matrimonio es un mandamiento, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué son los pactos para los nuevecitos? El pacto es guardar el Shabbat bien, de puesta de sol a puesta de sol, de viernes al sábado, comer kosher, vean, recta final 38, recibir el tevilá, el bautismo en agua, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, la inmersión en agua, etcétera, 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 y para todos los varones, la brit milá, ¿sí? La secución física, hay un libro, hay un video, brit milá en varios idiomas, el libro, para que ustedes vean ahí, todos los conceptos de Mishpatín, Jukín y demás estatutos, ordenanzas, mandamientos, todos los debemos de cumplir, como honrarás a tu padre y a tu madre, no adulterarás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un recordatorio nada más, el próximo miércoles vamos a tener servicio en vivo, si voy a estar en vivo, vamos a ver, ir ya orando por todo lo que viene, vamos a orar por todo lo que viene, hermanos, porque ya viene otra pan, ya saben ustedes que, entonces, vamos a orar fuertemente unos por otros, ¿sí? Los hermanos y hermanas de gozo y paz en todo el mundo, de todas las edades, y también vamos a orar por los amigos y amigas, para que prontamente vengan al conocimiento de la Torah. A eso lo vamos, voy a tener el chat aquí, para que lo anote nuestro amado Rueda Luis, yo esté viendo sus nombres, la cosa está que interactuemos más. Yo los amo mucho, por eso me ocupo, me preocupo, me ocupo por ustedes. Vamos a orar, hermanos, porque la cosa se va a poner bastante fuerte, según ya lo anunciaron. Bueno, la segunda parte de astronomía y profecía. Bueno, Júpiter. Júpiter en hebreo se pronuncia o se, 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 se nombra SEDEC. T de tío, la letra T de tío, la letra T de tío, la letra Z, la letra E, la letra D de dedo, la letra E y la letra K. SEDEC. ¿Sí? Bueno. Y SEDEC quiere decir justo. Y por eso el planeta Júpiter representa Yashua HaMashiach. ¿Sí? De SEDEC, de un justo, de ahí proviene la palabra SADAKA. SADAKA es como cuando ofrecemos algo al Eterno. Unas flores, una jale, eh, algo, etcétera. Entonces, SEDEC, Júpiter. ¿Ya quedó claro? Bueno. Ahora, Saturno. En Saturno hay varias cosas que nos llaman, a mí me llaman mucho la atención, y que es un planeta que, pues, es el que tiene sus aros, ¿sí? Ya todos recordamos. Y se dice en hebreo SHAFTAY. SHAFTAY. S, H, A, B grande, P, A, I. SHAFTAY. Mientras, yo tomo un poco de agua. SHAFTAY. Shabtay. Bueno. Ahora, ¿qué significa SHAFTAY? Y aquí vamos a entrar a una cuestión que a veces parece polémica, pero no, van a ver cómo todo va a quedar aclarado. Esta palabra es, según algunos eruditos, escribas judíos, dicen que es derivado de SHABAT, derivado de SHABAT, ¿sí? SHAFTAY, derivado de SHABAT, ¿de acuerdo? Así entonces ponen tus apuntes. Ahora, vamos al libro de Neemías, en el capítulo once, ¿sí? Vamos a Neemías, en el capítulo once, y en el verso dieciséis. Y aquí vemos cómo un levitae tenía ese nombre. Lógico, en las Biblias traducidas no dice SHAFTAY, ¿sí? Es Neemías once, verso dieciséis. ¿De acuerdo? Estos libros de los profetas ya están ministrados en este mismo canal, Shalom ciento treinta y dos, por eso invito a que ya descarguen todo el material, hermanos, hermanos, hermanas, todos. Dicen Neemías once y dieciséis. SEBATAY, ¿sí? Es SHAFTAY. Y HOSAFÁ, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Yahweh. ¿Verdad? Entonces ellos estaban encargados de eso. Pero el nombre original es SHAFTAY. Ahora, también aparece, ya nada más anoten la cita, nos vamos para allá, en el libro de ESDRAS. En el libro de ESDRAS, diez, verso quince. Eso es. Recuerden que Neemías y también ESDRAS, ellos fueron contemporáneos, ¿de acuerdo? Después del exilio a Babilonia. Bueno, ahora vamos con el SOL. SOL. Ya hemos platicado en Génesis uno catorce, y ahorita vamos a repasar otra cita de Génesis. El Eterno hizo las lumbreras, ¿se acuerdan? Para los señales de tiempos, días, meses, años, etc. SOL. En hebreo, en hebreo se dice SHEMESH. S-H-E-M-E-S-H. SHEMESH. Igual, o significado, fuego. Por eso decimos de los cielos SHAMAY. SHAMAY. MAIN es agua. Y entonces, en los cielos, por así decirlo, hay fuego, ¿sí? Y también agua. Vapor de agua o agua, como las nubes. Entonces, SHEMESH. Fuego. SOL. No acaso la palabra del Eterno dice que la palabra, valga la redundancia, es fuego consumidor. Se dan cuenta porque el SOL refleja también, significa, ¿quién es nuestro Adón? Nuestro Señor, Yahshua HaMashiach. También en Malaquías, anoten la cita 4.2, dice, nacerá, Malaquías 4.2, nacerá el SOL de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Por eso la mujer que tocó, que tenía el flujo de sangre, tocó los Ipsif y se sanó. Entonces, SOL, SHEMESH, fuego. Vamos con la luna. Luna. YAREAH. ¿Sí? YAREAH. La palabra YAREAH, por ejemplo, si nosotros decimos el nombre de un hombre, Yair, significa, brillará. Entonces, YAREAH es la que brilla. La que brilla. Eso quiere decir luna. Traducido, digamos, el significado, ¿verdad? YAREAH. No es tanto es luna, ¿verdad? Pero, pues, nos hemos acostumbrado, porque, pues, nacimos afuera de Eres y Israel, de la tierra de Israel, entonces, YAREAH, la que brilla. Cuando tú pones, por ejemplo, el nombre a tu hijito de Yair, quiere decir brillará, o el que brilla. Bueno. Ahora, vamos con la palabra UNIVERSO. UNIVERSO, en hebreo, se dice YECUM. Explico. Y, o les explico, les leo, Y-E-K-U-M, YECUM, que quiere decir, fue confirmado, quedó erecto, ¿sí? Por eso nosotros, cuando decimos, yo me acuerdo a los hermanos, les decía, TACUM, que quiere decir, ponte sobre tus pies, o sea, párate, ponte de pie, ponte erecto, ¿sí? Y, de hecho, tiene que ver mucho con la palabra NITSABIN, de la parasha, ¿sí? La palabra NITSABIN. Bueno, por eso, en el caso de YECUM, que es UNIVERSO. Ahora, vamos a, 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 a focarnos un poquito en SATURNO. Vamos a explicar muchas cosas más. Hubo un, Yehudí, hubo un judío que se llamó SHAPTAI. SZI. Se los voy a deletrear. T, Z, V, CHICA, I. SZI. ¿sí? SHAPTAI. Entonces, vi, T, Z, A, V, I. Él se autoproclamó el Mesías. Él se autoproclamó Mesías en el año 392. Entonces, ojo a todo esto, porque es muy importante todo lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver esto, preciosos, preciosos, en el término YASH. Entonces, Shabab, Shabtai, perdón, Tzvi, se autoproclamó Mesías en el año 392. Y se convirtió después al Islam. Ojo con eso, por favor, hermanos, por lo que voy a ministrar hoy. ¿Qué estudiaba este hombre, Shabtai, Tzvi? Él estudiaba el Zohar. Y él estudiaba la guía para la elevación de las esferas cabalísticas. Por eso yo, como Roe, Javier Palacio Celorio, repruebo la Cábala, repruebo el Zohar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque a la gente acaba muy mal. Entonces, este hombre, al estudiar tanto Zohar y la guía de la elevación de las esferas cabalísticas, dijo, pues yo soy el Mesías. ¿Por qué pasó esto? Porque lo agarraron dos o tres demonios mínimo. Y luego, fíjense lo que hizo. Él trató de detener el sol como lo hizo Yehoshua, Josué. Y, aparte, hizo muchas otras barbaridades. Entonces, a ver, los planetas fueron puestos por el Eterno, ¿sí? Pero él puso la constelación del dragón. Puso la constelación de Cetos. ¿Sí? Puso la constelación de Tauro. Porque él sabía, el Eterno sabía, que el hombre no iba a ser obediente y que iba a ver el bien y el mal. Pero antes, desde antes, ya había caído Hasatán. Recuerden que Hasatán cayó primero que la creación del hombre. Porque Hasatán ya estaba en la tierra. Y por eso, entre el verso 1 de Génesis 1 al 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y el espíritu de Yahweh revoloteaba por toda la tierra. ¿Quién desordenó la tierra? Hasatán. Entonces, no sabemos en qué momento el Eterno exactamente hizo Tauro, Cetus, la constelación de la ballena, el dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo explica que en los cielos y en la tierra está representado el bien y el mal. Pero sobre todo está representado el bien en Yashua Mashiach y que el bien triunfa sobre la mentira, sobre la falsedad. Ojo con esa palabra, sobre la falsedad. Bueno, ahora, entonces, recordemos, en pocas palabras, Shaftai, aunque viene de algunos eruditos judíos, dije hace un momento, dicen que viene de la palabra Shabbat, significa, por así decirlo, falso Mesías. En cuanto al astro, ¿sí? En cuanto al planeta, ahora, mucha atención, nadie se distraiga. Si tú no lo entiendes, después revisas este video diez veces. El ocho de septiembre del año que viene, Gregoriano, dos mil veinticuatro, repito para que lo anoten, hermanos, es muy importante. El ocho de septiembre del dos mil veinticuatro, ya va a estar la tribulación en pleno. Tendrá lugar la oposición de Saturno, ¿sí? Y ocurre cuando Saturno, la Tierra y el Sol están dispuestos en línea recta. A ver, voy a volver a repetir esto, es muy importante, hermanos. Pongan mucha atención, el ocho de septiembre del dos mil veinticuatro, tendrá lugar la oposición, fíjense muy bien lo que dije, oposición de Saturno, ¿sí? Y eso va a ocurrir cuando Saturno, la Tierra y el Sol estén dispuestos en línea recta. En pocas palabras, va a ser una señal, una alineación planetaria, desde luego con el Sol, muy importante, porque lo que va a querer decir, y me voy a adelantar ya casi más de un año, me estoy adelantando prácticamente más unos días, eso va a significar, y a su tiempo yo lo ministraré, si es que todavía no nos vamos, ¿verdad? El Sol representa a Yahshua, el Sol de justicia, aquí es cuatro dos. Saturno, del Shabbat, pero la gente no lo guarda. La Tierra, los habitantes que no han querido guardar el Shabbat. Entonces, la gente va a preferir a Hasatán como ya lo prefiere desde ahora. Ahora, ¿se anotaron la cita, hermosos, hermosas, en el nombre de Yahshua Mashiach, 8 de septiembre del 2024? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Saturno, en esa fecha del 8 de septiembre del 2024, va a estar más cerca de la Tierra. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad. Porque ya dije que representa al mal, y va a estar más cerca de la Tierra. Ojo a todo esto. El Eterno ha puesto todo en los cielos para que nosotros podamos distinguir claramente. Y el Eterno, recuerden que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión. Y si al Eterno alguien le revela algo, tiene que abrir la boca. Y en este caso me reveló eso, y por eso estoy abriendo la boca. Saturno estará más cerca de la Tierra que nunca. Quiere decir que la tribulación estará en pleno porque está ya reinando con Hasatán. Yashua Mashiach le reprenda. Porque el 11 de marzo del año 2024 caerá Hasatán. En cuanto al horario, el calendario correcto, la amada casa de Judá, la cual bendigo con todo mi corazón, va a estar desfasada un mes. Eso lo vamos a ver en la ley del equinoccio. Ahora, mucha atención, hermanos, mucha atención. El 15 de septiembre del año 2020 se firmaron los acuerdos de Abraham. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Perfecto. Después el 18 de septiembre del 2020 festejamos la fiesta de John Teruah. Perfecto. Después el 21 de diciembre, si no mal recuerdo, corríganme por ahí, el 14 o 21 de diciembre, con tantas fechas, fue, ya saben qué, y también un eclipse solar total que atravesó Chile y Argentina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a recordar. Entonces, el 15 de septiembre con Donald Trump, Jared Kushner, ¿sí? Que, por cierto, su edificio, allá en Manhattan, en, ¿sí? Es el 666. No quiere decir que él sea el Antimashier, no, pero parte del sistema. Y entonces, después fue lo que ya saben qué pasó, ¿sí? Pero en el mismo día hubo un eclipse total de sol, ¿de acuerdo? Bueno, perdónenme, a veces se me puede ir algún dato, es que son cantidad de datos, hermanos, y soy humano. Bueno, ahora, mucha atención, nadie se distraiga. El 21 de diciembre del año 2020 se vio la alineación de Júpiter y de Saturno. Ese es un dato que yo tenía pendiente darles. Voy a tomar un poco de agua. Bendito es Yahshua, me decía, para allá, todo, todo. ¡Uh! El tema está de fuego. Entonces, el 14 de diciembre, el 14 de diciembre, fue el eclipse total de sol. Pero también ya saben qué pasó. No se puede pronunciar. Y el 21 de diciembre, atención a esto, del 2020, se vio la alineación de Júpiter y de Saturno. ¿Cómo es eso? Porque empezó la semana 70. Y es como si el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, representado por Saturno, hiciera jugar competencias con el Todopoderoso. Pero, ¿cómo le va a ganar? ¿Con qué? ¿Sí? Entonces, repito, 21 de diciembre del 2020, la alineación de Júpiter y de Saturno. Tremendo, hermanos. Ahora, Júpiter y Saturno están separados por 733 millones de kilómetros. Repito, Júpiter y Saturno están separados por 733 millones de kilómetros. Y en el año 2020, perdón, ¿sí? Que fue el lunes 21 de diciembre del 2020, se vio un punto de luz bastante brillante. Ojo con eso. Por favor, póngame mucha atención. Nadie se distraiga. Todos bien atentos. ¿Recuerdan ayer cuando hablamos de la estrella de Belén, de Weilegen, que había probablemente una supernova, pero dicen también la alineación, algunos como Kepler, astrónomos científicos, que la alineación de Júpiter y de Saturno destelló mucha luz, etcétera? Bueno, a ver, atención a todos. Se vio un punto de luz bastante brillante el 21 de diciembre del 2020. Búscalo y lo vas a encontrar. Y entonces, ¿eso qué sugiere, hermanos preciosos, preciosos en el término de Yashua? Amigos, amigas, ¿qué sugiere? El falso Mesías. ¿Me doy a entender? Así como 7 años antes de nuestra era se vio esa luz tan brillante, el diablo la quiso imitar el 21 de diciembre del 2020. Hermanos, estamos bien metidos en la semana 70. Tú que eres cristiano, no te sientas ofendido. Te hablo con mucho amor y respeto. No esperes el arrebatamiento, pretribulación. Ya estamos bien metidos en la semana 70. La mitad de la semana 70 será el 11 de marzo del 2024. ¡Aleluya! ¿Te han engañado? Sí, reconoce lo que te han engañado. Sí, bueno, entonces. Quiere decir que se vio un punto de luz muy importante tratando de imitar al Mesías verdadero, quien es Yashua Hamashia. Ahora, anoten esta concordancia strong, 7678. Y 7676, que es, ahí dice, en 7676 es día de reposo, o sea, Shabbat. No domingo, Shabbat. 7678, concordancia strong. Shaftai, entonces, quiere decir, traducido como Saturno, ¿verdad? Sí, los que pertenecen al Shabbat. Pero no lo guardan. Porque el enemigo, o sea, una cosa es que el Eterno haya creado todo en orden, y el diablo haya metido sus garras, y luego la gente le ayuda, no guardando los mandamientos del Eterno, y por eso el Eterno da ciertas señales específicas con los planetas. Yo ya grabé esto, lo mejor que pude, revísenlo para que con calma lo disiernen. Es una superluz, ¿sí? Tratando de imitar al verdador Mesías. Ahora, hablando de la estrella de Belén, como se le ha llamado, de Bayer Lehen, dice ahí que unos magos, retomándolo de ayer tantito, ¿verdad? Que unos magos llegaron, no, en primer lugar no eran magos, eran consejeros de reyes, eran astrónomos. Ya expliqué ayer que el profeta Daniel era astrónomo y les enseñó a muchos astrónomos de toda esa zona. Entonces, eran consejeros de reyes, astrónomos, se dedicaban a la medicina, a la botánica, a la aritmética, ¿sí? Y, ¿de acuerdo? Desde el otro lado del Jordán llegaron. ¿Desde dónde? ¿O de dónde eran? Seguramente de Mesopotamia, lo que ahora es Irak. Persia, lo que ahora es Irán, etc. Ahora, ¿eran reyes o no? No, no eran reyes los que llegaron a visitar al niño Yashua, ¿sí? Por así decirlo, para que se entienda. No eran reyes porque en el relato bíblico, Herodes no los trató como reyes. Repito, eran consejeros de reyes. Porque si hubieran sido reyes, Herodes les hubiera ofrecido un banquete, algo especial. Serán reyes. Pero en el relato bíblico, repito, Herodes no los trató como reyes. Sino como consejeros de reyes, que realmente era lo que eran, valga redundancia. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Miqueas, amados ají. Vamos a Miqueas, por favor. Bendito es el nombre de la vaca, dos. Muy bien. Creo que vamos bastante bien. Aleluya. ¿Verdad que es hermoso estudiar todo esto, hermanos, hermanas? Sí, pónganme un comentario ahí, porque eso así me motiva. Porque digo, sí, mis hermanos se están entendiendo, pues son inteligentes. Y es que yo me estoy dando a explicar, porque si fuera yo complicado para explicar cómo. Ya les expliqué hace tiempo, les dije que yo tenía muy buenos maestros. Tenía un maestro de ortopedia, todo lo que eran los huesos, fracturas, etcétera. Era excelente médico y cirujano de ortopedia, pero no sabía explicar. Y entonces todo quedaba a medias. Miqueas 5, verso 1. Rodréate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con barra y dirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, bait, bait, quiere decir casa, lejem, quiere decir pan. De ahí sale Belén, pero lo correcto es bai lejem. Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ahí me saldrá el que será la señora en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Yahshua, el mismo Yahweh, la palabra, se hizo carne. Ahora, esto lo sabían los astrónomos, sí, perdón, los consejeros del rey Herodes. Por eso él les dijo, cuando llegaron los consejeros de los otros reyes, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está en la Biblia? Ni sabía Biblia. Para empezar, ¿dónde está eso? Aquí está, le dijeron los consejeros, ya nació el rey de los judíos, aleluya, y del universo bendito es el abacadús. Ahora, quiero aclarar varias cosas, miren, vamos por favor a Amós, sí, vamos por favor, otra vez. Ayer leímos algo de Amós, ¿se acuerdan, amados? Sí, vamos otra vez para allá. Bendito es el abacadús. Amós, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Si llegas antes, me esperas tantito, ya voy llegando, bueno, perfecto. Amós, sí, cinco, veintiséis, cinco, veintiséis. Y ahora va a quedar aclarado para todos aquellos que decían, y yo no me enojo cuando veo algún comentario así, no me enojo, ¿de dónde saca usted que Saturno se refiere a Satanás y esto y el otro? Ahorita vamos a ver. Entonces, Mateo, perdona, Amós, cinco, veintiséis. Le está, le está, por medio del profeta Amós, el eterno Yahweh, está reclamándole a su pueblo la idolatría. Dice, Amós, cinco, veintiséis. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuín, 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 y de los vuestros, la estrella de vuestros diosas que os hiciste. Entonces, a ver, ahí donde dice, es que lo correcto es Cuín, donde dice aquí, por eso una vez me hago lío, Cuín, no es Cuín, sino Cuín, C-I-Y-U-N, ¿sí? Y ahí, I-Y-U-N es Saturno. Por favor, anótenlo, hermanos, si no, no aprenden. ¿De acuerdo con tantos datos? Imagínense, ¿verdad? Entonces, de ahí, por eso, yo repruebo también lo que se le ha llamado Magén David, la estrella de David. David no utilizó un amuleto, ni Salomón. El día después, con las esposas paganas, se desvió, pero después se arrepintió. Pero, entonces, la estrella de David, son dos triángulos, ya saben cómo, si todo eso es cabalístico. Y era una estrella que se utilizaba para la magia negra. Voy a retomar ese tema para que quede más claro y decírselos con puntos y coma. Entonces, ahí donde dice, y un, y un, pongan Kijun, y se refiere a Saturno. Entonces, en pocas palabras, habían adorado ya a Saturno. Los, los Yehudim, ¿sí? Bueno, ahora, cuando nació Yahshua, fíjense muy bien, según los expertos, estaba Júpiter, estaba Saturno, ¿sí? Pero estaba en la constelación de Pisces, los peces, el pueblo de Israel, bendito sea, ¿sí? Y eso, según cálculos, matemáticos, astronómicos, etcétera, un 22 de septiembre, en la fiesta de Sukkot, ¿sí? El primer día de la fiesta de Sukkot, porque al octavo día, fue circuncidado Yahshua HaMashiach. Se dan cuenta qué hermosura estudiar la Biblia desde el punto de vista original, lógico, hebreo, y que el letrón nos vaya ayudando a entender, ¿verdad? En primer lugar, yo le pido mucha luz para poder ser luz para los demás, la oración que hago en la bendita menorá. Entonces, en pocas palabras, Shabtai, o Shabetai, que es lo correcto Shabtai, quiere decir, los que pertenecen al Shabat, pero en pocas palabras, no lo guardan. Y entonces, ahora, con esto, pues ya quedó más explicado, yo repito las concordancias Strong, 7678, 7676, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vamos a continuar con varias citas y vamos a aprender más de astronomía. Pónganse bien listos, ágiles, con su Biblia, sus manos, ¿sí? Que el Eterno nos ayude a todos. Vamos al Salmo 33, Salmo 33, en el verso 6. Salmo 33, en el verso 6. Salmo 33, en el verso 6. Dice, a ver, de mi boca están saliendo palabras, mis palabras, ¿son otro Javier Palacio Celorio? No, soy yo mismo. Entonces, Yahweh hizo palabras, su palabra se hizo carne. ¿Dónde dicen Juan? El verbo se hizo carne, no es que un verbo, no, 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 la palabra se hizo carne, el de Yahshua, él es. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué bonito dice así. Por la palabra de Yahweh, o sea, quien es Yahshua Mashiach, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua Mashiach. Vamos entendiendo en Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Ahora, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis 1 y el verso 16 y al 18. Tan fácil, rápido localizarlo, es el primer libro de la Biblia. Génesis 1, Bereshit, que quiere decir en el principio, 16. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Bueno, bendito es el abacados. Y luego dice aquí, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora vamos a Nemías. A Nemías, hermanos. Vamos para allá, a Nemías. ¿De acuerdo? Si llegan antes, me esperan. Por favor. Bendito es el abacados. Vamos a buscar Nemías capítulo 9. Y el verso 6. Ahorita les digo que estoy en lo correcto. 9, 6. 9, 6. Estamos bien. 9, 6. Vayan subrayando con su marcador amarillo para que se aprenda mejor. Dice así. Nemías, 9, 6. Tú solo eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos de los cielos. De eso ya lo expliqué. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El infinito. ¿Sí? Con todo su ejército. Se está refiriendo a las estrellas. Por eso es Yahweh, Sebaot, el ojín de los ejércitos. La tierra y todo lo que está en ella. Los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Porque hasta nuestros huesos, dice la Biblia, te adoran a Yahweh. Todo ser viviente, todo lo que respira, exalte a Yahweh. Vamos al Salmo 136. Vayan anotando, porque vamos a ver varias citas. Vamos al Salmo 136, amados aquí. En el verso 7. ¿Sí? Vayan anotando. Salmo 136, verso 7 al 9. Dice así. Al que hizo las grandes lombreras, porque para siempre es su misericordia, su compasión, el sol para que señoreas en el día, porque para siempre es su compasión, la luna y las estrellas para que señorean en la noche, porque para siempre es su compasión. Qué hermoso, ¿verdad? Bendito es su nombre, bendito es su nombre. Nadie como el Mikamoja Adonai. ¿Quién como tú, Padre amado, Yahweh? Nadie, nadie, nadie. Y Satanás, si a su amistad reprenda con todos sus ceremonios, sus seguidores, ha querido usurpar el trono del ojín, pero jamás lo logrará. Jamás, jamás, jamás. Muchas personas, hermanos, escúcheme, porque yo ministro de todo tipo de personas, y no por poquitos, no, por cientos y miles. Ya con todos los años que llevo de millones ya, no es jactancia, es para Kabodiyashua. Los satanistas piensan que Satanás va a triunfar. Esa mentalidad tienen, y más ahora con todo lo que ya, etcétera, etcétera. Ellos tienen esa confianza, pero no es así. Vamos al Salmo 148, adelantito, aleluya. Salmo 148, en el verso, del verso 3 al 6. ¿Ya lo tienen? Exaltadle sol y luna, exaltadle vosotras todas, lucientes estrellas. Exaltadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Exalten el nombre de Yahweh, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley, o sea, Torah, que no será quebrantada. Bendito es Yahshua Mashiach. Y aunque ciertos cielos, el cielo que va a pasar cuando dice nuevos cielos y nueva tierra, solamente es el primer cielo el que va a desaparecer. Eso ya lo expliqué. Vean misterios del reino de los cielos. Voy a tomar otro poco más de agua. Entonces, cuando vamos comprendiendo la majestuosidad del Eterno, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el Abacalos. Vamos a el profeta Isaías en el capítulo 40, hermanos. Y ahorita voy a decir otras cosas que son muy, todo es interesante lo que estamos leyendo, pero ahorita voy a decir otras cosas que les van a servir. Isaías 40, verso 26. Ya lo tienen, Isaías 40, verso 26. Dice, levantar en alto vuestros ojos y mirar quién crió estas cosas. Es bueno mirar las estrellas, hermanos. Es bueno mirar las estrellas. ¿Saben lo que yo hago? A veces con la luminosidad de la ciudad, eso platicaba yo ayer con el rey Luis, pues no se pueden ver las estrellas, a veces vemos una o dos. Pero lo que hago es que lo que yo me grabé en mi mente, porque se grabó uno cosas, de cuando yo les platiqué que iba yo a la playa a acampar, y pues no había luz de nada más que la lámpara que llevábamos o una hoguera, pero a veces apagamos la hoguera y a ver el firmamento. Entonces lo que hago yo en las noches, no todas las noches, es imaginarme, o sea, de que venga a mi mente lo que yo vi, y la grandeza del Eterno. Hay cosas bien bonitas, hermosas, háganlas, hermanos. Entonces nos quedamos, Isaías 40, verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó, perdón, quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llaman por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bendito es Yahshua Mashiach. Hay cientos de más citas así. Pero vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job y vamos a ver el capítulo 9, hermanos. Vamos al libro de Job y vamos a ver el capítulo 9. Aleluya. Estás gozando, ¿sí? Te gozas. Job 9, verso 7. Y vamos a ver ahí del 7 en adelante. 7 al 9. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas. ¿Sí? Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Quién anduvo en el mar? Yahshua. Yahshua. Él es Yahweh. Aleluya. Eres un fantasma. ¿Quién eres? Si eres tú, Señor, Adón, Yahshua, manda que yo vaya contigo. ¿Quién dijo eso? Pedro. Tremendo, ¿verdad? Vamos a volver a repetir. El sol, el 8. El sol ascendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pléyades. Ya lo mencioné ayer. Y los lugares secretos del sur. Hay cosas secretas que solamente pertenecen a Yahweh. Deuteronomio 29, 29. Y no hay por qué estar buscando en un librito de Kábala o de esoterismo judío. ¿Qué significa? Es que no lo van a encontrar. Yahweh es dueño de lo oculto, oculto, oculto. Hay cosas que nosotros vamos descubriendo por eso porque el interno lo plasmó ya en la Biblia. A veces no lo entendíamos. Vamos otra vez al profeta. Perdón, no sé si terminamos aquí. Bueno, dice el verso. Sí, sí, terminamos. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número, incomprensibles. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al profeta Isaías nuevamente, amados preciosos. O también libros de astrología que dicen cada barbaridad. Y ahorita quiero hablar algo de eso. Algo de eso. Isaías 45, verso 11. Porque hay un verso que ha sido muy mal entendido. Atención, hay un verso que vamos a estudiar en breve que ha sido muy mal entendido. Isaías 45, verso 11. Así dice Yahweh, el cados de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por su venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Verso 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Recuerda, ejército, estrellas y demás. Bueno, ahora, en la Biblia, en el Tanaj, en la Torá, entendemos claramente que el Eterno dice cosas claras de advertencia y de juicios. Vamos a ver, por ejemplo, de Euteronomio 4. Vamos a ver una advertencia. Pónganla ahí, hermanos preciosos. Advertencia. Y vamos a ver de Euteronomio, que es el libro que estamos estudiando en las Parashot en estos días. Vamos a ir a Euteronomio en el capítulo 4, y verso 19. Bendito sea tu nombre, Abacalos. 4, 19. 4, 19. ¿Ya lo tienen? Perfecto. No sea que haces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Yahweh Toloquín los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día, o sea, un pueblo santo. Entonces está diciendo, ya te saqué del horno de Egipto, no sea que te vayas a inclinar, vayas a ver el cielo y las estrellas, y los empieces a adorar. En pocas palabras, estoy parafraseando, empieces a servir, a prender incienso, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que hacen los brujos. ¿Por qué crees que en las casas, al menos aquí en México, pero estoy seguro que en otros países, hay un sol, un medio sol y una media luna en las paredes de la entrada de la casa, de cada casa, porque son conjuros satánicos con los brujos, hechiceros, santeros y demás, que hacen cada barbaridad. Si yo te contara, vomitarías, pero hacen cada conjuro, disque para que los demonios no ataquen esa casa, pero es al contrario, ataca. Son llamados vigilantes, como los perros esos de cerámica que ponen en las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible. Bueno, entonces aquí está una advertencia. Vamos a otra advertencia. Deuteronomio, ahí mismo, 17, verso 3. Que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y no acaso, Hasatán, cuando pasó las potestades de los gigantes, o sea, los padres de los gigantes, pasaron de la tierra de Canaán aquí a Centroamérica, México y Centroamérica, no hicieron hacer pirámides dedicadas al sol y a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Témonos cuenta. Y algún día platicaremos algo profundo sobre eso. Por eso hay una cantidad de maldiciones generacionales en las personas. Conozco familias como médico, y el Eterno sabe que no estoy mintiendo, que todos han muerto de cáncer, terribles, desde el papá, la mamá y 15 hijos. Porque hay familias muy grandes y nietos. Yo fui médico de una familia, no menciono nombres. Siempre me llamaba el papá, véngame a ver, doctor Palacios, me siento mal, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaba, yo estaba el sol, la luna ahí, pirámides por todos lados, etcétera, etcétera. Después se enfermó muy grave. Él murió, murió su esposa, sus hijos, sus nietos. Terrible, terrible. Bueno, entonces esas son las advertencias. No te inclines al sol, a la luna, etcétera, etcétera. Si te inclinas, te va a ir mal. Una maldición. Bueno, ahora, vamos al juicio. Vamos al juicio. Una cosa son las advertencias, la otra es el juicio. Vamos a hacer segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17. Vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 16. Tremendo. Bendito eres, Abacaduz, quien como tú, poderoso de Israel. Dice así, segunda de Reyes 17, 16. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh, su Elohim, y se hicieron imágenes fúndicas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a bal. Es decir, no nada más, no nada más los becerros, sino al sol, la luna, las estrellas, etcétera, 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 etcétera. Y uno de los planetas más, más adorados por todas las culturas paganas, Saturno. Ahora entiendes el porqué. Sí, aleluya. Ahora, en segunda de Reyes, capítulo 21, en segunda de Reyes, capítulo 21, vamos a ver el verso 3, ¿sí? Al 6. Aquí se está hablando del rey Manasés, que fue un diablo, así con todas sus letras, ¿sí? No fue como su padre, Ezequías, que sirvió a Yahweh. Entonces, segunda de Reyes 21, verso 3, verso, perdóneme, verso 3, sí, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares, abadre, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rendió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Yahweh, en la cual Yahweh había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, o sea, Yarushalayim, es el nombre correcto, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahweh. Entonces, puso altares al sol, a la luna, a las estrellas, a Saturno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a segunda de crónicas, vamos a segunda de crónicas, capítulo 33. Segunda de crónicas y los juicios que vinieron, todo ya está explicado en primera, el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en este mismo canal, lo pueden descargar, háganlo rápido. Segunda de crónicas, capítulo 33, versos 5. Está hablando aquí de Manasés igual. Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahweh. Es un repaso, digamos. Entonces, aquí ya vino un juicio sobre él. Ahora, vamos a dos, ustedes saben que hay una constelación que se llama Géminis, los gemelos. Entonces, cuando yo ministré el libro de los hechos, expliqué que muchas veces ponían las imágenes, no a Israel, sino los griegos y demás de esos, de esa constelación, porque consideraban, para empezar, permítanme contestarles algo de mitología. Mito quiere decir mentira. Para que se aprendan. Supuestamente, Zeus, y a Israel reprenda, se convierte en un cisne y embaraza no sé quién, ahorita se fue el nombre, y entonces, los gemelos nacen de un huevo. ¿Se dan cuenta que es terrible? Ahora, cuando yo ministré el libro de los hechos, dije esto, vamos para el libro de los hechos, hermanos. Por eso, vean el libro de los hechos. A mí me gustaría volver a ministrarlo, porque hay más profundidad todavía. En Hechos 28, hermanos, en Hechos 28, verso 11. En Hechos 28, verso 11. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Entonces, vamos a leerlo. Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Esos son los gemelos. Anótalo, por favor, en tu Biblia o en tus apuntes para que no se te olvide. Y eso se refiere a la constelación de Géminis. Ahora, los navegantes de ese tiempo, ellos se guiaban por esta constelación de Géminis, de los gemelos, que ayer lo presentamos en una diapositiva. Entonces, ellos se guiaban y por eso tenían tanto, tanta adoración por estos dos. ¿Sí? Y entonces, Castor y Pollux son los gemelos, Géminis, etcétera, etcétera, hijos de Zeus y demás. No, 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 es creación del Eterno. Nada más que la gente toma el locados y lo convierte en profano, lo en pagano. Es increíble, hermanos. Entonces, ¿ya notaron? Entonces, se guiaban por las estrellas para navegar, ¿sí? Bueno, ahora, vamos, por favor, a Génesis, Ebereshit. Me voy a pasar un poquito de tiempo, pero vale la pena para que acabemos de una sola vez. Génesis 22, verso 17. Por cierto, muchos hermanos en los comentarios ponen, Roe, extrañamos las administraciones de una hora y media. Ah, qué bonito, quiere decir que sí les gusta estudiar, aleluya. Génesis 22, verso 17. Decierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Se dan cuenta la comparación? Qué bonita. Y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Aleluya. Bueno, ahora vamos a la comparación de los hijos de Israel con estrellas. Qué bonito. Pero atención a esto. También con arena. Y ahorita voy a explicar algo. Vamos a Deuteronomio 10, por favor. Vamos para allá. Hoy es día de mucho manejar la bendita palabra. Estudiar mucho la palabra por escrito. Deuteronomio 10, verso 22. con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Se dan cuenta como las estrellas del cielo. Vamos a primera de crónicas, por favor. No quiero pasar ninguna cita. Primera de crónicas en el capítulo 27 y en el verso 23. Muy bien. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo por cuanto Yahweh había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Miren qué bonito. Aleluya. Entonces, si tú eres israelita, eres como una estrella para el eterno. No descuides, no tiene caso pecar. ¿Para qué? Bueno, vamos al libro nuevamente de Neemías, por favor, y vamos a buscar el capítulo 9. No sé si ya leímos esta cita, si no, ahorita vemos. 9.23. 9.23. ¿Sí? No, no la hemos leído. Neemías 9.23. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habéis dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Fíjate, es más la comparación estrellas, 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 que arenas del mar. ¿Por qué? Porque una estrella nadie la puede pisar y la arena cualquiera. Ahorita voy a explicar, tiene un fondo profético eso. Entonces, preferible que seas estrella y no arena. Porque, a ver, dice, porque aunque los hijos de Israel sean como las, la arena del mar, tan solo el remanente será salvo y ese remanente no es arena, sino estrella. ¿Se entendió? Bendito es el abogado. Si no, después revisas el video nuevamente. ¿Sí? Ahora vamos a Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 33, ¿sí? Y en el verso 22. Vamos a Jeremías 33, verso 22. ¿Sí? ¿De acuerdo? Como no puede ser contado el ejército del siervo ni la arena del mar, se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los Devitas que me sirven. Pero recuerda que seamos estrellas, no arena. ¿Sí? Repito, porque, aunque Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Es punto. O sea, no es punto y aparte, pero lo pone aparte porque son estrellas. Somos estrellas por su inmensa compasión. Atención, atención, nadie se duerma, un pellizco al que se esté durmiendo allá. Eso, dale un pellizco para que se despierte. Voy a decir algo muy importante. Vamos a Apocalipsis 22. Vamos a Apocalipsis. Por eso quiero terminar el tema del día de hoy, pero no sin correr, no importa. Que ya llevo una hora de administración, pero no importa. Apocalipsis 22, verso 16, atención, atención, nadie se duerma, despiértate, échate un vaso de agua así, pero no tomado, sino a la cara. Eso, perfecto. Apocalipsis 22, verso 16, yo, Yahshua, he enviado mi maldad para daros testimonio de estas cosas en las que ilot. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. aquí es Lucero, anótalo, Lucero. Ahora voy a aclarar varias cosas, no se desesperen, calmados todos, ¿sí? Ahora, vamos a segunda, porque la estrella resplandeciente de la mañana es Venus, es decir, eso ya lo expliqué el día de ayer, no quiero repetir, sino me voy a llevar más tiempo, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a segunda de Pedro, por favor, busquen a amados preciosos con gozo, gozense estudiando, que no sea una, no es una carga estudiar la Torah. Segunda de Pedro, capítulo 1, y verso 19, dice, o sea, es Lucero, segunda de Pedro, 1, 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alombra el hogar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entonces, la palabra que aparece es una mala traducción, ¿sí? Aunque puede ser una estrella, sí, pero lo correcto es Lucero, ¿sí? Lucero de la mañana que se reprendezca en nuestros corazones. Ahora, vamos a Isaías 14 para aclarar de una vez ya esta situación que muchos hermanos estuvieron pidiendo que se aclarara y con mucho gusto lo vamos a hacer. Isaías 14, Isaías 14, verso 11, podemos ver desde el 11, bueno, descendió ansión tu soberbia y el sonido de tus armas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Oh, como caíste del cielo, oh, Lucero, hijo de la mañana, ahí no dicen en el original Lucero, dice estrella luciente, anótenlo por favor, porque por eso, ¿cómo va a ser Lucero y Asho y Lucero el diablo? No, aquí en el original aparece la palabra estrella luciente, estrella luciente. Aquí realmente estaba hablando de Senaquerif, ya sabemos todos la historia, pero se refiere también a que es tan lógico, ¿sí? ¿de acuerdo? Ya anotaron estrella luciente, anótenlo en su Biblia, porque si no, se les olvida. No dice Lucero de la mañana, esa palabra no aparece, hermanos, o sea, ahí, está la chale, donde dice Lucero, ¿verdad? ¿verdad? Como si estamos aprendiendo cosas nuevas, estás gozoso, aleluya, que bueno, bendito es el abacados. Bueno, entonces, ya aclarado, este punto pasó a otra cosa, porque si no, nos tardaríamos mucho, mucho más tiempo, y bueno, pues hay que aprovechar el tiempo, o sea, bueno, vamos al profeta Daniel, en el capítulo 12, en el verso 3, Daniel 12, verso 3, así como los hijos de Israel son comparados con estrellas, también los que predican la palabra del Eterno, sin quitarle, sin agregarle, porque si no, serían malditos, ¿verdad? Eso está en Deuteronomio y está en Apocalipsis, sin lucrar, sin hacer negocio, etcétera, sin ningún interés, esos van a brillar como estrellas por siempre. Daniel 12, verso 13, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, miren qué bonito, y los que enseñan la justicia, es decir, la Torah, a la multitud, o sea, a muchísima gente, como las estrellas, a la eternidad, a perpetua eternidad, dicen las traducciones. Dígame si no es hermoso lo que dice Yahshua, las promesas de Yahshua. Ahora, vamos a filipenses, hermanos, vamos a filipenses, si quedó claro que es estrella luciente y no lucero de la mañana, el lucero solamente es Yahshua, ¿sí? Vamos a filipenses, hermanos, vamos a filipenses. El problema son las traducciones, y bueno, pues aprendimos a lo mejor equivocadamente, pero estamos rectificando gracias a Yahshua, gracias a su bendito Espíritu, a Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruajacodes. Filipenses 2.15 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de los jim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, como estrellas, como luminarias, como dice Yahshua, como Menorot, ¿sí? ¿de acuerdo? Amén. Ahora, vamos a Apocalipsis 2, vamos para allá, Apocalipsis 2, verso 28, Apocalipsis 2, verso 28, y aquí dice que el que sea, el barrique como barra de hierro, y él le dará la estrella de la mañana, es decir, el lucero de la mañana, su misma presencia de Yahshua, la vamos a tener totalmente en plenitud, porque nuestro cuerpo será transformado. Bueno, bendito es el Abacalus. Todavía me falta, hermanos, ¿ya están cansados? A ver, levante la mano que esté cansado. en Mateo 24, 29, va a haber eventos cósmicos, eso ya lo ministré hace mucho tiempo, va a haber eventos cósmicos al venir Yahshua Gamashia a la Tierra, que todo va a ser un, o sea, cuando venga Yahshua, a ver, vamos para allá, Mateo 24, va a haber eventos cósmicos tremendos, tremendísimos, tremendos, tremendos. Mateo 24, en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí, hermanos, no está hablando de que los demonios van a caer, porque ya cayeron, o sea, ya habrán caído en la mitad de la semana 70, o sea, tres años y medio antes, hablando realmente de eventos cósmicos, ¿de acuerdo? Ahora, pongan mucha atención, 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 ya voy terminando, todavía no, pero pongan atención, otro vaso de agua en la cara, así por si estás durmiendo, un pellizco, eso. Hay una cita que ha sido muy mal entendida y ahorita lo vamos a aclarar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, yo, ministro, lo he dicho muchas veces en cada administración de lunas rojas, de superlunas, de eclipses, de cualquier tipo, forma, clase o género, que no manejamos aquí la astrología, sino la astronomía bíblica, como entre ayer y hoy, un solo día hebreo, Shabbat, acabo de explicar. Bueno, pero muchos confunden, pueden confundir esta cita y es muy importante, miren. perfecto, Isaías 47, busquen Isaías 47, verso 13, verso 13, ya, cuando lo tengan, me van a decir los nomes tan fuerte, desde Japón, Israel, Alaska, la Patagonia, Argentina, si desde Australia, que aquí lo voy a oír, exacto, si ya lo empecé a oír, es un decir hermanos, no se vayan a asustar. En Isaías 47, verso 13, dice, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y entonces, podían decir los críticos, los criticones, más bien, de mi persona y de este canal, decir, ya ven, ahí está, este es un astrólogo, es un brujo, el doctor Palacios. Bueno, si eso piensan, no hay ningún problema, pero es por ignorancia total. Les voy a decir lo que dicen en el original acá, pero es que, leyendo esta versión de todas maneras, la que la mayoría tenemos, la entendemos perfectamente bien. Lo voy a dictar, anoten, has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte. voy a volver a repetir, has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte. Punto y aparte. pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes o mes y que tratan de salvarte. ¿Ya lo notaron? Voy a volver a repetir, has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte. pues que se presenten tus astrólogos, los que adivinan mirando las estrellas, los que te anuncian el futuro mes por mes o mes por mes y que traten de salvarte. Ahora, vamos a leer la versión que realmente tenemos. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defienden los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿A quién se está refiriendo Yahweh por mes o Benito o Bajaco a través del profeta Isaías? Uno, anótenlo. Eran sabios, entre comillas, de Babilonia. Ni siquiera eran judíos. No, no, no. Eran sabios, entre comillas, de Babilonia. Dos, no guardaban Torah estas personas. Tres, por lo tanto, no estaban en los pactos. No guardaban el Shabat, comían inmundo, etcétera, etcétera. Número siguiente, se refiere a los horóscopos, a los signos del Zodíaco, pero como adivinación. y una cosa importante, endulzaban, endulzaban el oído de los que los oían, valga redundancia. he visto mucha gente que me dice, fíjese usted que un día una gitana, una bruja, etcétera, etcétera, me leyó mi signo del Zodíaco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen? ¿Te irá bien? ¿Lo superarás? ¿Si ya están pasando algún problema? ¿Tendrás dinero? ¿Te casarás con una rubia? ¿No te pasará nada? ¿Aunque peques? ¿Aunque cometas errores? ¿No te pasará nada? A eso se está refiriendo aquí, no a lo que yo ministro acá, que es totalmente diferente, porque aquí yo no te estoy embulsando el oído, yo te estoy diciendo, si no te arrepientes viene esto, sálvate, es muy diferente. Entonces tenemos que entender que aquí se está refiriendo a brujos, a astrólogos, al signo del Zodíaco, ¿de acuerdo? Amados, hasta aquí la administración, me voy a ir poniendo de pie de astronomía y profecía, quiero ver sus comentarios, les tengo preparados muchos temas más, gracias a Yasu Ramasía, muy profundos, muy bonitos, yo quiero ver que ustedes pues respondan a este llamado para seguir ministrándolos. Me voy a poner de pie, bendito es el abacados, y como siempre la bendita menorá que representa a Yasu Ramasía, le digo, Padre Eterno, dame más luz de tu bendito Baja Codes, para que yo sea luz para mis hermanos y para mucha gente, para gloria de tu nombre, Omen, de Omen, Yashu, Amosía. Amados, aquí vamos a dar toda gavá por la administración, creo que aprendimos mucho, ¿verdad? y hay mucho más, es que en astronomía hay mucho más, y mucho más, y mucho más. Padre Eterno, Yahweh, te damos toda gavá por esta enseñanza, gracias, toda gavá por abrirnos los ojos, en el nombre de nuestro don Yasu Ramasía, recibe la exaltación de nuestros lábios y de nuestros aplausos, aplausos, Omen, Beomen, bendito es el abacado.